Música Amigos del Motonero, ¿cómo están? Les saluda César Martín Peñaranda. El día de hoy les quería tocar el tema de la Eurozona. Hemos venido tocando un poquito los temas de las alertas globales en nuestras columnas y videocolumnas. Hoy día me quiero enfocar específicamente en la Eurozona. Hemos visto que el FMI proyectó para este año un crecimiento de 1.6% para la Eurozona, que es bastante saludable. Hemos visto también que datos como los del PMI compuesto, que es un dato de expectativas empresariales, llegó a su pico en 68 meses, lo que también es muy saludable. Creo que vemos visos de que la Eurozona va a comenzar a recuperarse o ya se está recuperando. Sin embargo, seguimos pensando que hay algunos riesgos de quiebre o potencial quiebre. Y básicamente ahí me quiero referir a dos temas. El primero es recordar que este es un año netamente electoral en la Eurozona. Recordemos que van a haber elecciones en Francia, en Holanda, en Alemania y posiblemente en Italia. Y el efecto que puede tener si es que comienzan a ganar partidos euroescépticos, más nacionalistas, si comienzan a ganar terreno legislativo, el efecto que puede tener sobre los mercados financieros, específicamente los bonos soberanos, o sobre el sistema bancario, que está muy delicado, pueden haber potenciales riesgos sistémicos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces ese es el principal o el primer riesgo que tenemos que tener en cuenta. Muy derivado de este riesgo está el segundo, que es que si realmente comienzan a ganar estos partidos terrenos legislativos, estos partidos euroescépticos, van a comenzar, en primer lugar, va a comenzar a tener, o digamos, la integración de la Eurozona podría, la mayor integración de la Eurozona podría comenzar a verse afectada. Y en eso me refiero básicamente a la integración bancaria y fiscal, en particular la fiscal. Si comienzan a ganar estos partidos euroescépticos, esto podría verse un poquito dilatado, que la mayor integración se vea afectada. Y el segundo punto es que posiblemente también se dilaten o se paren alguna de las grandes reformas pro-competitividad que la Eurozona debe hacer, está obligada a hacer. Que la saquen realmente este estancamiento secular en el que ha estado hace mucho tiempo. Y ahí me quiero parar un poquito, porque ahí quiero definir cinco temas que yo pienso que la Eurozona tiene que, en los que tiene que enfocarse para realmente comenzar a crecer nuevamente a tasas altas. Uno es la reforma del Estado. Ahí quiero enfocarme como paradigma en lo que hizo Suecia después de su crisis bancaria financiera en el 93, que básicamente lo que hicieron fue focalizarse en dos temas. Uno, el focalizarse en, digamos, en gastos, en las partidas más importantes, infraestructura, inversión, capital humano, salud, investigación y desarrollo. Y dos, cortar transferencias. Realmente comenzar a enfocar las transferencias, en particular en una economía donde el tema demográfico es muy importante y hay que comenzar a incentivar a que la gente trabaje. Realmente enfocaron las transferencias solamente a aquellos sectores de la población que lo necesitaba. Entonces, por un lado, la reforma del Estado. En segundo lugar, la reforma laboral. Y ahí quiero poner de paradigma Alemania. Porque muchos hablan de Alemania como que fue la economía que realmente soportó la crisis mejor que cualquiera y ha seguido creciendo a tasas importantes. Y hablan de la disciplina fiscal, que es muy cierto. La disciplina fiscal fue un punto fundamental. Pero el punto para mí, crucial, porque Alemania ha seguido siendo la economía fuerte, la eurozona ha sido porque hicieron la reforma laboral. Recordemos entre el 2003 y el 2005, en el gobierno de Schroeder, cuando hicieron las reformas Hartz. Hartz 1, 2, 3 y 4. Que se enfocaron en dos temas, básicamente. Uno, en propender una mayor absorción laboral. Que la gente que estuviera sin empleo pudiera reengancharse al mercado laboral rápidamente y fácilmente. Y más importante, la flexibilización laboral. Ellos crearon incluso el concepto de mini trabajo. Preferían tener a gente trabajando temporalmente o por horas a tenerlos desempleados. Eso es un punto a tener muy en cuenta también aquí en el Perú y en Latinoamérica. El tercer punto es el tema de la investigación y desarrollo. Revisando data de la OECD y de la Eurostat, vemos que los principales países o los países que más gastan en investigación y desarrollo son los escandinavos, Alemania, Suiza y Austria. Coincidencia que son los países que soportaron mejor la crisis, no lo creo. Punto 4, muy amarrado al tercero, es el capital humano. Si revisamos el índice de capital humano del WEF, del World Economic Forum, vemos que igualmente los países que están a la vanguardia son los mismos. Los escandinavos, Alemania, Austria, Holanda, Suiza. Los que están más rezagados son los PICS, los que menos soportaron, los que tuvieron más problemas en la crisis, los llamados PICS, Portugal, Italia, España y Grecia. Entonces, coincidencia nuevamente, no lo creo. Los que más invirtieron en el capital humano pudieron soportar mejor la crisis. Y finalmente quiero acabar con el tema que también necesita Europa, que es coordinar un poquito mejor su tema de comercio e inversión. Hacer políticas de coordinación mejor en comercio e inversión. Si uno revisa el comercio intraeuropeo, es bastante bajo o al menos bajo para una economía que ya tiene casi dos décadas deformada, que es la eurozona. Y lo mismo para la inversión. Creo que deberían comenzar a haber políticas más coordinadas de inversión. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente videocolumna.